bien amigos sean bienvenidos a un vídeo más de art en esta ocasión estoy con pixar y aclamando el hermoso y precioso web boxing de ranitas gente a ver no sé que también vaya a salir porque el tema acá es que el agua ranitas moviéndose a extrema velocidad se nos va a ser un poco complicado tampoco sé ciencia exacta si las ranitas están en el inventario de las ranas si vaya si vaya a nacer eso tampoco lo sabemos cómo andas pixar gato bien hoy qué ánimos pues bien gente a ver pixar sí sí siempre a pero en el arena qué tal perra vete agarrando los huevos pixar ve poniendo es que no sé qué tan es que no quiero hacer tan largo el vídeo pero también no quiero que las ranitas valgan picha de lo haciendo poco a poco wey y así creo que sí están en el suelo bien pixar cinco minutos son cinco minutos hay que poner más pensar voy poniendo voy poniendo el chiquito no no sabemos gente si si salga bien este pedo porque el primer vino acuático que nos hacemos y no conozco nada del ambiente del lag bajo el agua ahorita en la pincha pixar se ve hermoso y brillan un chingo los huevos te brillan los huevos pizza no sé yo e pixar a ver ahorita qué tal salió a ver cuándo les falta estos cuatro minutos yo creo que en cuatro minutos nos vemos raza así que eso no mientras pues a esperar si no estoy curando a la verga la verga no acuerdan no hay el vagabundo si se los quito todo el gol de uno para que antes de tener por eso yo se los quito todos los víctores el malardo que siempre se lo pone pixar no tú eres el primer bobo en dejárselo puesto de momento no veo ninguna muta así como que a la verga una blanca pero no sé pixar pixar hay chica de ratitas corriendo ve una linda esta es linda no jajajaja 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 jajajajaja 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 osea ya veo muchas ranitas moviendose por ahí pero ay no ay ay no ahora sí ahora sí ahí no te dije wey corre talas que se vayan más lejos wey por eso te decía hay que ponerte hecha pero no 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 te chiche no se van amigos no se van a ir aquí las agarramos no creo que corran tan lento en el agua no se como no a mi se me hace que no corren tanto eh como de que no como de que no donde no le alcances a ver pixar es que mira te están siguiendo todas pedazo de mi alargo y luego soy yo le la culpo te están sirvando para que se detengan y no se detienen no no ahorita ahorita Raza no sabemos de que es que porque debajo del agua no se ve ni una piccha yo creo que yo creo que este webox va a ser así como de que apagar y prender el camra porque pixar te estan siguiendo Porque así como para identificarla Si va a ser demasiado largo De momento Pues agarra todo Pixar Agárrame el sapo Claro Güey no Es que ni para saber que es que Güey porque Y si te dije Va a ser un puto desmadre Yo creí que iba a ser mal la verdad Yo también güey pero Verga Pixar si suben mucho Suben mucho Pixar Se van a salir güey Es que lo que pasa gente es que Sin querer yo cuando quité los pilares de la granja No me percaté que se cayó el techo Y ahorita me fijé Y Pixar me dijo no si díjalo No pasa nada Yo nunca te dije nada Ay como de que no se hiciste eso No hay tanto lag o soy yo No hay lag No hay lag porque no hemos matado nada A ver creo que Dale a curar todo Es que hay unas Unas que se camuflajean con las paredes Y de mutas Gente no Ahorita no me voy a detener a ver bien Porque Porque mi idea Ir a Pixar Como no se van a salir Pero no me alcanza la altura Esta creo que es azul Pixar a ver Esta brillo un vergo del estomago Ah no es morada Morada es muta No Que jodido Creo que ya agarramos todo raza Y ahorita vamos a proceder A ver A verte aventando un poquito más de huevos Pixar Avíntale huevos Pixar Avíntale huevos Voy Y si le sirvo a todas las ranitas Y me las llevo A una esquina ¿No? Si Si sirvales Yo creo Espérate Espérate Se salió una Se salió una ¿Una qué? Se salió una ranita Se salió una ranita De aquí te dije Ya si quieres Veles silbando Es que ni para darte cuenta Ahorita que muta es que Porque Todo se ve igual Bajo la agua Y los colores de las ranas Son muy extensos Gente De hecho No te puedes dar ni cuenta Ahorita Si no mames Hay un chingo iguales Si vale Es Pixar No hay tanto pedo Ya Yo veo de momento Todo igual Muy muy bueno Ay Pixar Una roja La pirga En el agua No se ve Ay la pirga Ay que bonito Wey 70 70 ranitas Me están siguiendo A la pirga 70 A Como se ve Como te siguen Hermano A la pirga Ay Pixar Se ve asqueroso Wey Mira ahí arriba Ya la ven Bien gente De momento Pues estamos esperando Pixar Voy a comprar Unas cosas A la tienda Yo me quedo aquí Pues esperando A ver ahorita Que sale Y de momento Pues a ver si Una ranita Sale volando O se ve Por aquí Como que nadando Esta ranita Ahorita la mate Así que Estamos en espera Amigos Seguimos en espera Espero que Pixar No se tarde Porque esto En una sola persona Pues no lo puede hacer Es muy Complicado De por si Ahorita Ahorita ya Los 70 animales De golpe En la tribu Es como Uff Uff Y de hecho Liberé Y me pasé Demasiados Animales Me pasé Los brontos Me pasé Los parasaurios Osos Creo que los pasé A la otra tribu Estegos Que tengo Unos cuantos Y me parece Que Carnos No Me faltó Pasar Carnos Raza Y es algo Jodido Porque ahorita Ya siento Que se va a llenar La tribu En otras puestas Y Nos vamos a ver Ahorita que pasa Bien amigos Pues Como ustedes Están viendo Ya están haciendo Unas ranitas He visto Algunos colores Muy muy bonitos Gente Aguanten Aguanten He visto Unos colores Muy bonitos Gente Pero El problema De esto Es que en el agua Pues como les comento No se puede ver No, no, no se Ay me está trolleando Esta rana No, no los puedo ver Bien Pero pues El chiste es ahorita Reclamar a todo Lo que se mueva Aunque me estoy siguiendo Ahorita me da igual Porque así Pues ya al final Del video Yo creo que No creo que Acabe este pedo Ni de Coña Ahorita Estamos grabando A las 2 de la tarde Creo A ver 2 y media En 20 minutos Se tiene que subir El primer video Del día Y después Y después de eso Se sube Después el short Después el El video de la noche De arena breakout Y es bastante Jodido Ver como tus Piches ranas Corren por ahí Tú tienes que Apresurarte Pixar no está Y uno se empieza A enojar ¿No? Lamentablemente No van a ver Como tal Yo creo que A lo mejor Y dejo unos cachitos Raza Porque así como Que revisaron Una rana Aleatoriamente Como que no Nada más he revisado Dos Me salió una verde La roja Esa que vieron Esta que coño Tiene Está horrible Me salieron Me salieron Esas Y ya Ya no he visto más ¿Por qué? Porque las tenemos ahí Amontonadas En esa esquinita De allá del fondo Tengo 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 que Agarrar estas Que corren mucho Es más Es como No es un ambiente Controlado Raza Está más cabrón Voy a tirar más huevos En lo mientras No es lo que voy Agarrando Todos Como no es un ambiente Controlado Como el que tengo Arriba Pues si estaba Más cabrón Estarlas agarrando Perseguirlas De hecho hubiera estado Bien que hubiera tenido El pequeño Mira esa blanca Hubiera estado bien Que hubiera tenido Yo el pequeño Techito Pero pues a ver Ahorita gente Mira Pixar Nos salió una Una blanca Es muta blanca Creo Ya llegaste Creo que no Y pues eso Mis amigos A ver No No es muta Lack insano Lack insano Uy 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 Todos te están siguiendo Pues ese era el chiste Uy 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 Cuando crezca Ya verás Tú Ya no manches Aquí se ve Una toda azul Una Como blanca Una moradita Yo vi una verde Una roja Güey Pero es que hay Unos colores Que no son muta Pixar Y son muy normales En las ramas El morado Hay un tipo de rojo Que se ve normal Hay un azul Muy chillón De rana Verde Es muy chillón Es lo jodido De la rana De momento Ve tirando más O sea Más o menos Deja tiro yo Yo tengo todo Un inventario Lleno de ramas A ver Ahorita se supone Que van a salir Estas de aquí De la esquina De Pixar Estas de aquí Van a salir No las van Sí Y esas Las acabo de poner Las de medio Las de medio Cinco minutos Y estas de como Dos minutos Ándale Sí, sí, sí Mira Eso chingón Véselo Esa está muerta Decir bonito Ahorita Es como que Ay Pixar Un color Súper chillón Al fondo Güey Mira Sí es cierto Uno morado Uno azul O algo así Ya la agarramos A ver A ver A ver ¿Qué color es? A la verga Es azul neón Chingame la vista Güey Esa es un chingame Sí, güey Ven chiquita Déjate agarrar A ver Eh Gente A ver Pusimos varias camadas Hay muchos colores Es que hay mucho color Nos salió Nos salió Nos salió Un chingame La vista Full Full azul Es esta de aquí Miren Chingame la vista Full Está muy hermosa Eh Pixar Si agarramos Todas Todas apuestas No creo Creo que sí Al parecer Sí Al parecer Sí De momento Pues esa ha sido Otra apuesta Raza Ahorita toca Esta gente Que esta ya le falta Algunos segundos Pixar Al tiro Deja voy poniendo Otra apuesta aquí Y ahorita Les silbamos Y las llevamos Para la esquina Dale a curar A todo Deja voy tirando Unos cuantos Yo creo que sí De momento Gente Pues ya nos Acabamos Una Una ranita Yo tengo Un rim Pixar Están haciendo Pixar Están haciendo Pixar Pixar Están haciendo Pixar Están haciendo Pixar Están haciendo A ver Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Es que están tocando Unos color muy idénticos Se parecen a ti Todos iguales Este Mira Este Este es azulito O no O algo así O no Ah no Es blanco Es blanco O no Hay una Hay una De estómago azul Arriba de ti Ya la agarré A ver Ya Ay es morada Este morado No es Mota Es que es el pedo De las ranas Que las ves Y dices No Después te decepcionas Como tu ex Ah bueno Pixar Están subiendo Están subiendo Ya Te decepciono Ya me voy Ah ya Pixar Creo que ya Agarré todas Eh wey Creo que Ah buena persona Si no está muerta Aquí hay una No 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 puede haber muerto Creo que ya ¿No? Sí vale Sí vale Sí vale Creo que ya Arrasa A ver A lo ver Esto está Me emocioné ¿Cómo vamos Despacio este Echi? ¿Eh? Uy no Llevamos 509 No mames No hay No hay pedo Ahorita Muevo dinos De esta cuenta De la otra No sé Pero Pero esto Lo de que Ya no vamos A poder cerrar La ranita Sí 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 Por eso Por eso Vamos Dinos De esta cuenta A la otra 509 De 550 Verga El diablo Pixar ¿Quieres que agarrar Algunos huevos Para Sí yo Yo creo que Son demasiados huevos ¿No? ¿Cuáles agarramos? Antes de que salgan Este de acá Sí No gente Yo creo que Vamos Voy a cortar Regrabación Vamos a cargar Teléfonos Vamos a A liberar Espacio Vamos a A matar Ranas Yo creo Yo creo que Sí Más que no A matar ranas Sí Porque Muchas ranas De esta que Están haciendo Ahorita Pues son ranas Que ni al caso Que vamos a terminar Eliminando Pero pues Están ocupando El espacio Porque no sabemos Que es que Y Están revisándolas Si de por sí Es muy tardado Una rana Supongo que nos va A duplicar El tiempo De De chequeo Así que Pues ahorita Nos vemos Raza ¿Qué pueden decir? Ah no Le hice hijos A techiche Hey Pixar Te está yendo La ranita Pues bien amigos Pues ya acabamos Hicimos algunas Matamos un chingo Eliminamos Ay déjenle De vuelta El teléfono A ver Matamos demasiadas Ranitas De hecho De hecho Han salido Varias Han salido Unas mutas Amarillas Hay unas Rositas Raza Lamentablemente Como tal En el video Ahorita no las voy a poder mostrar Pero mira Por acá hay unas rositas Raza A ver si alcanzo a agarrar La rosita Creo que es esta de aquí A ver si me deja No Es que aquí hay una rosita Full gente Hermosísima Y lamentablemente Por Por el Porque está hasta abajo De aquí Ya nada más Nos faltan Algunas puestas Y es que Les alantamos Un poquito Sacamos unas Mutas Limpiamos Un poquito El terreno En el cuestionario Todas las siguen a pizza Y demás No gente Ahorita Ahorita ya nada más Quedan Poquitas De hecho Casi nada Yo creo que les voy a grabar Ya cuando estén más adultas ¿No? Porque No tendría sentido Acabar el webboxing Y ustedes Ni yo vi nada Me cogió la ranta Pero me cogió la ranta Bien reo Chichipixa Y es eso ¿No gente? O sea Yo creo que voy a grabar El último Más o menos Las ranas Y miren todo esto Lleno arriba De ranitas muertas Y ya después Yo creo que Hacemos el video Normal de De enseñando Las ranitas Ahorita por ejemplo Estamos reclamando Todo gente Estamos reclamando Todo Porque Pues Hay que Más o menos Ver Hay que Hay que Revisarlas Si 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 Ya 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 nada más Andan unas Andan unas Por ahí Y es eso ¿No gente? Ahorita miren Por ejemplo Me quedan estas Estos huevitos Ya quedan poquitos Yo creo que Esos los sacamos Aparte Y pues así Concluiría Yo el video Porque si no Quedaría muy largo No vieron mucho De los colores Que nos salieron Y supongo Que les voy a poner Acá abajito Las motas Que salieron Así de rápido Gente Para que ustedes Las vean Yo creo que Si le voy a hacer Para Para no Atrasar De los Los videos Así que pues Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Hasta luego Bye bye Chau